Hola a todos, soy Ricardo de Unlock That Phone y estoy aquí para mostrarle el proceso para liberar tu iPhone 6S para que lo puedas usar con cualquier operadora GSM del mundo. Para esta demostración usaré mi iPhone 6S bloqueado por T-Mobile y lo libraré para que se pueda usar en mi red AT&T, pero es exactamente el mismo proceso para cualquier operadora. Primero que nada, tienes que obtener el código de liberación antes de seguir con el proceso de liberación. El lugar para obtener tus códigos de liberación es UnlockThatPhone.com porque tenemos los precios más baratos en línea y obtienes tus códigos de liberación mucho más rápido. Así que entra a UnlockThatPhone.com y selecciona la marca y modelo del teléfono en la lista desplegable y en la siguiente página selecciona el país donde se compró el teléfono originalmente y la operadora telefónica. En mi caso, lo compré en los Estados Unidos y la operadora original es T-Mobile. Antes de continuar, necesitarás el número e-mail del iPhone. La forma de encontrarlo en el teléfono es abrir el teclado de marcación y teclear asterisco numeral 06 numeral. Una vez que el teléfono muestre el número e-mail, hay que volver al sitio web e ingresar el número. Cuando todo esté lleno, selecciona pedir ahora para dirigirte a la pantalla final donde completarás la compra. Después de completarla, UnlockThatPhone.com liberará de forma remota tu iPhone y lo único que tendrás que hacer es terminar el proceso de liberación. Lo que tienes que hacer es apagar el iPhone, sacar la bandeja porta SIM que se localiza al lado derecho y luego insertar la tarjeta SIM que deseas usar con el iPhone. Bien, yo quiero usar el iPhone en mi red AT&T, así que estoy metiendo mi tarjeta SIM de AT&T. Si tu tarjeta SIM no es del tamaño correcto, tendrás que ajustarlo para que pueda funcionar. Hay un enlace en la parte de abajo donde muestro cómo se hace. Una vez que la tarjeta SIM esté dentro del teléfono, reinícialo. Cuando el teléfono se inicie, puede que aparezca un mensaje de SIM inválida, lo que está bien. El siguiente paso es conectar tu iPhone a tu PC, abre iTunes y automáticamente se te solicitará que ingreses utilizando tu ID de Apple y tu contraseña. Una vez que los ingreses y des clic en Continuar, un mensaje aparecerá felicitándote por haber liberado tu iPhone. Como puedes ver, aquí estoy utilizando mi teléfono iPhone 6S de T-Mobile en mi red AT&T. Así es como si le hubiera un iPhone 6S para cualquier operadora GSM del mundo. Si este video te ayudó, siéntete libre de dejar un me gusta. Y si tienes alguna pregunta o te topas con cualquier problema, pregúntame en la sección de comentarios de abajo y responderé tan pronto como sea posible. Gracias por vernos.